Gracias por estar con nosotros en Clímax. Una población de hipopótamos en el noreste de Colombia pone en riesgo la conservación del medio ambiente según científicos. Los mamíferos pertenecían al extinto narcotraficante Pablo Escobar y ahora representan el mayor número de ejemplares fuera del continente africano. Hipopótamos Doradal. Una colonia de hipopótamos vive en Doradal, un poblado del noroeste de Colombia donde el capo de narcotráfico Pablo Escobar, fallecido hace dos décadas, los introdujo en 1978. Eran parte de una colección de especies exóticas con los que Escobar montó un zoológico en las 2.000 hectáreas de la Hacienda Nápoles. Con los años, se han convertido en el mayor grupo de hipopótamos fuera de África y en un legado de Escobar que fascina a los turistas y a los pobladores de Doradal. Pero el aumento de estos paquidermos también ha despertado alertas en los ambientalistas. La mayoría de los animales que vivía en la Hacienda Nápoles fueron vendidos tras la muerte del capo en 1993. Pero los hipopótamos quedaron abandonados y su reproducción no tuvo control. Son tan comunes que ya no sorprenden a los pobladores cuando aparecen en la puerta de sus casas. Y algunos, como Alejandro Rojas, hasta los consideran como la mascota del pueblo. Los ambientalistas calculan que hay unos 35 hipopótamos, pero se esconden y eso hace difícil contarlos. Para controlar su reproducción se ha planteado castrarlos, pero es un procedimiento complejo y caro. Mientras las autoridades encuentran una solución, seguirán siendo el principal atractivo de Doradal. En Río Negro, Colombia, saludamos a David Echeverry, biólogo de la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué se dice que los hipopótamos rosados son invasores del ecosistema, más no habitantes de él? Pues los hipopótamos se dice que son invasores porque están exhibiendo un comportamiento claramente invasor en el sentido de que cuando hay una lucha por el liderazgo de la manada, el que pierde se va solo o se va con un grupo de animales a colonizar otros sectores. Entonces, esto, digamos, lo que ha generado es que se estén dispersando por otros lugares del Magdalena Medio y, digamos, esto es lo que los caracteriza y lo que nosotros hemos venido diciendo desde Cornari como que están exhibiendo un comportamiento invasor. ¿Cómo están controlando ustedes la sobrepoblación de esta especie sin que sufra ningún maltrato? Bueno, pues desde la corporación hemos venido desarrollando algunas actividades enmarcadas dentro de lo que sería un plan de manejo que buscan sobre todo detener el crecimiento descontrolado que está teniendo esta población y van orientadas sobre todo a la esterilización de los machos para que no se sigan reproduciendo. Esto va paralelo con unas actividades que tienen que ver con la construcción de un cautiverio controlado y con la siembra de alimento para ellos. Es decir, una de las actividades más costosas que puede tener el manejo de esta población es suministrarles alimento para que ellos no se salgan y no tengan un maltrato como tal y es el suministro de alimento. Entonces lo que estamos buscando es en una zona aledaña sembrarles pasto de corte combinado con algunas especies que pueden ser forrajeables por ellos para incluirlos en la dieta, a la vez también en el sistema que se está construyendo de cautiverio pues es una zona de alrededor de 40 hectáreas en la que van a tener también pasto para que ellos puedan alimentarse. David Echeverry, biólogo colombiano, gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La empresa Tito Pavón fortalece su compromiso con el medio ambiente. Pinturas Tito Pavón es una empresa colombiana especializada en fabricación de pinturas que lleva casi 50 años en el mercado evolucionando y creando nuevos productos que se ajustan a la necesidad del cliente. Pinturas Tito Pavón es una historia de amor, es una historia de amor de un hombre que sin un centavo logró construir un sueño. Es una prueba de que si tú luchas y tú crees en lo que haces puedes cambiar el mundo con pequeñas acciones, con pequeñas actividades y con pequeños cambios culturales. Pinturas Tito Pavón comenzó hace 49 años, ya casi 50, con mi padre Tito Pavón, quien un día se dio cuenta que era necesario evolucionar el concepto de la pintura y la forma de acercarse al cliente para venderla. Consideraba que el cliente era lo más importante, era la persona que necesitaba ser atendida y que las necesidades que el cliente tuviera fueran realmente satisfechas. Luego que su fundador muriera, la compañía pasó de llamarse a Vinicol a pinturas Tito Pavón, nombre que hace honor a quien durante tantos años luchara para que la compañía se estableciera y se convirtiera actualmente en una de las líderes del mercado por su importante labor en crear productos amigables con el medio ambiente, además de liderar proyectos en las comunidades para orientar y sensibilizar a las personas de cuidar nuestro entorno. Creemos que la industria debe estar al servicio de las personas, de las comunidades. Creemos que el producto que hagamos debe ser respetuosa de la creación de Dios. Nosotros respetamos muchísimo la obra de nuestro Señor, los árboles, las plantas, el aire, la tierra, el cielo, el mar. Creemos que son maravillas que debemos preservar a través de nuestras acciones. Creemos que la industria química debe volverse mucho más consciente y responsable de su trabajo y de sus acciones. No desconocemos que contamine. Sabemos que la industria química contamina, pero ¿cuál debe ser nuestro trabajo? Mitigar esa contaminación. A partir del año 2006, Pinturas Tito Pavón se ha esforzado en crear conceptos novedosos, siendo este un factor diferencial que los ha posicionado en el mercado como una empresa que se preocupa no solo por la calidad y excelencia de sus productos, sino por humanizar la industria.